Hola amigos, hoy cocinamos papas a niñas con melva Aquí tenéis los ingredientes, también podéis verlos más abajo en la caja de información Vamos a empezar cociendo las patatas bien lavadas en agua con sal Cuando estén tiernas las retiramos y dejamos que pierdan temperatura Ahora vamos a cortar la cebolleta, a mi me gusta hacerle un corte por la mitad y luego en láminas finas Para hacerle el aliño utilizamos un puñado de sal, 2 cucharadas de vinagre de jerez y 6 cucharadas de aceite de oliva Lo batimos un poco para que ligue bien Pelamos las patatas, deben de estar templadas, tirando más a calientes que a frías Así nos quedará más rica la ensalada, porque absorberán mejor el aliño Las cortamos en trozos y la echamos directamente sobre la línea Echamos la cebolleta y perejil Mezclamos muy bien y tapamos con papel film Dejamos reposar al menos 2 horas Pasado las 2 horas le quitamos el papel film, las mezclamos un poco y las echamos en el plato que las vayamos a servir Le ponemos la latita de miel vapor encima, es un plato muy fácil de hacer, están riquísimas Si te ha gustado el vídeo suscríbete y dedito arriba, nos vemos en la próxima receta